pues bueno chicas como se pueden dar cuenta así tenemos nuestra cocina como ya se los he dicho en otros vídeos mi casa no es perfecta también la ensuciamos ya saben que esto es una cocina 100% funcional entonces pues debido a que es 100% funcional pues siempre la mantenemos ocupada y como se pueden dar cuenta pues está muy sucia así es que el videito de hoy se trata de limpieza también aquí estaba haciendo unas tortillas ya terminé de hacer tortillas muchachas y este y pues nada chicas hoy les voy a hacer un videito de limpieza ya que aprovechando que mi cocina está muy sucia muy desordenada desorganizada entonces pues les voy a hacer un videito de limpieza muchachas y nos vemos ahorita y pues bueno chicas yo empecé recogiendo esta parte de la cocina esta área de verdad voy a estar moviendo la bandeja la alexa voy a estar moviendo todo para que quede limpio y ya saben que yo utilizo mucho el clorox para pues para limpiar el counter verdad para limpiar mi cuarzo entonces por ahí yo creo que en el videito les muestro que estoy utilizando clorox entonces como les dije ahí estoy moviendo ya vean ahí les muestro clorox moví la alexa moví la bandeja todo para que pues limpie yo bien ahí verdad esa área también yo utilizo mucho los los trapitos estos de microfibra esas toallitas la verdad es que a mí me encantan son buenísimas entonces ya limpie ya se secó este y pues ahí estoy acomodando nuevamente todo también como se dieron cuenta estuve cambiando el conejito que estaba ahí si no que estuve cambiando chicas hay yo yo no sé ni que cambié a el jarrón el jarróncito el jarróncito ese estuve cambiando porque antes estaba otro y pues estuve colocando ese jarróncito pequeñito ahí estoy colocando mis mis tulipanes verdad entonces pues ya como les digo limpiamos esa área y nos vamos bueno a mí me gusta limpiar por partes muchachas primero empiezo de un lado y así me voy así sucesivamente siento que es más práctico para mí más rápido como quito limpio y vuelvo a acomodar entonces pues estoy haciendo eso por todo el counter de la cocina verdad y como les dije utilizando pues mi no es mi como les diría yo chicas mi producto favorito entre sí y no pues sí porque mata los microbios bacterias y todo eso verdad este y no pues porque es un poquito tóxico tal vez bueno a mí me da alergia pero aún con eso y todo pues lo utilizo porque me gusta que la casa huela a limpio muchachas entonces ahí estuve ya lavando los trastes también no les grabé porque este me entró una llamada yo creo que les voy a dejar el audio original chicas solamente el frasquito donde tengo mi enjabonadura que yo soy como las típicas señoras mexicanas que hacen su enjabonadura a pesar de que tengo pues ahí el jabón y todo eso no me gusta chicas siempre hago pues mi enjabonadura en un topercito o algo así les voy a mostrar bien bien muchachas aquí está mi enjabonadura bien como se pueden dar cuenta pues aquí tenemos nuestros jabones y eso verdad pero yo siempre lo hago así chicas se me hace mucho más fácil más práctico entonces de esa manera lo hago yo verdad y como les digo por aquí esa área está limpia que hasta ahí todavía les alcance a grabar ahorita voy a poner mi freidora de aire ahí los trastes limpios por acá el área de café también está despejada por allá en el cuarto de la bandería tengo el cartón y eso pero ahorita lo voy a sacar para afuera entonces hasta ahí vamos muchachas la estufa no la estuve limpiando ahorita porque pues voy a estar cocinando mis frijoles y eso así que entonces pues no les voy a grabar la limpieza de la estufa hasta por la noche que termine de cocinar ya en la noche les voy a hacer el recorrido de cómo estuvo quedando la cocina chicas y pues bueno chicas aquí esta parte está limpia pero como ustedes saben me gusta pues que quede asegurarme de que esté limpio verdad entonces pues ahí le puse un poco de clorox ahí estoy pasando mi toallita de microfibra verdad asegurándome que recoja todo y pues como se dieron cuenta estoy poniendo clorox pues tratando yo de que quede todo limpio verdad y no les quiero hacer vídeo tan largo chicas entonces le voy a poner un poquito de velocidad aquí a al vídeo verdad este y también les voy a dejar un poquito de música para que se entretengan chicas y y y y y pues nada chicas aquí lo que estoy haciendo es secando los trastes que la ve y acomodándolos en sus respectivos lugares chicas este eso es lo que estuve haciendo porque obviamente hay que despejar esa área ya saben que esa es el área que más utilizo entonces pues estoy limpiando esa área verde y acomodando todo en su lugar chicas pues nada chicas entonces ya estoy casi terminando de bueno más bien terminé de secar todos los trastes y pues voy a estar limpiando nuevamente esa área poniéndole más cloros y pasando mi toallita de microfibra verdad y es chistoso porque aunque ya terminé de secar eso me faltaron unos toppers que estaban en el lavabo o después de eso los estoy lavando y puse otra toalla para ponerlos a secar y pues sí chicas como ya esa área está limpia más bien ya prácticamente todo está limpio empiezo a acomodar todo y también como se dan cuenta el bote de basura lo tengo abajo del lavabo y eso les voy a mostrar lo que juan estuvo colocando ahí para para meter el botecito de basura muchachas entonces pues sí muchachas así está quedando nuestra limpieza estamos casi casi al final también ahorita les voy a mostrar lo que utilizo para recoger el polvo de vez en cuando bien es esto que lo tengo ya de hace tiempo entonces paso bueno más bien pasa la Alexa aspirando pero pues obviamente como en las esquinas y todo eso pues no cabe y me gusta como pasar eso para recogiendo el polvo o pelo de Alexa que quede me gusta dejar eso como les digo ya que es prácticamente una limpieza de a diario se podría decir entonces pues utilizo eso ya saben que para una limpieza más profunda pues me gusta pasar la otra aspiradora grande verdad muchachas y pues si ya estamos colocando nuestras tapetes o carpetas como los conozcan ustedes para mí son carpetas muchachas entonces ya las estoy colocando y pues ya prácticamente estamos al final del videíto muchachas ahorita les voy a mostrar cómo está quedando pues bueno chicas como se pueden dar cuenta así estuvo quedando nuestra limpieza del día de hoy sí verdad la cocina en sí la cocina estaba limpia muchachas lo único que sí estaba bastante desorganizada muchachas como se dieron cuenta había un montón de cosas por allá trastes sucios y eso este pero en sí la cocina estaba limpia porque yo hice una limpieza profunda el sábado entonces pues la casa estaba limpia muchachas nada más el desorden y pues así estuvo quedando muchachas por acá cambié el jarroncito de acá este por este y pues así estuvo quedando nuestra estufa como les dije estoy cocinando entonces hasta la noche la voy a terminar de limpiar bien pues el vidrio verdad de arriba eso entonces por acá como se pueden dar cuenta pues ya quedó limpio muchachas yo utilizo este producto muchachas clorox bien aquí dice pues que se puede usar y eso verdad entonces hay también productos especiales para para el cuarzo pero a mí me gusta utilizar este muchachas entonces como les dije pues estuvo quedando por ahí la cocina limpia 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 muchachas el área del café este el lavabo también ya quedó limpio muchachas toda la cocina quedó limpia muchachas ya que era la pues la única parte de la cocina que es la única parte de la casa que estaba pues sí como muy desorganizada muchachas entonces pues así estuvo quedando nuestra cocina muchachas vean la diferencia de de cómo había quedado ayer domingo por la tarde por la noche y pues a como estuvo quedando ya ahorita como les digo hoy lunes hicimos esta limpieza muchachas pues para que el resto de la semana la la casita se mantenga limpia verdad así que muchachas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que este vídeo te haya gustado sobre todo te haya motivado chicas chicos a todos verdad que los motive a tener la casita limpia muchachos así es que sin más ni más como dice vámonos i me 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 me